por el cumpleaños de Mariel Ramos, por el cumpleaños de Vanessa Ramos, a Don Bosco por la salud de Edmundo Barzallo Saén. Bendición y protección de Carlos y familia, por las intenciones de una madre por su hijo, a San Antonio de Padua, por favor recibido a Juan Francisco Brías, por el eterno descanso de felicidad Rosales de Núñez, segundo mes, Adolfo Gabriel Paredes Cuervo, Jorge Percival Clejord Martín, Manuel Preciado y Graciela Preciado, Eladia Zamora López, Benedicta Rojas de Méndez, Bolívar Garibaldo Herrera, Rosario Ordóñez, Pochi Izaza de Changmarín, cuarto día, Cándida Mendoza, primer mes, Lionel Stempel, Magnus Magnusson, Edward M. Chisen, Aurora Luisa Archibald, Aura Emma Robles Whitgrin, Clementina Cerrut de Vargas, José Adam Vargas, Cadín Marí Cochú Herrera de Xumamusca, Elizabeth Díaz de Zambrano, Federico González, Silvia Vargas Berríos de Campos, tres años, Dora Isabel y Luis Carlos Domínguez, Juan Nepomuceno Domínguez, Flora Lourdes Rodríguez, Marco Antonio Gordón, Almas del Purgatorio. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias, a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Señor Jesús, que nos invita a este nuevo día a compartir su mesa, nos invita también a escuchar y compartir su palabra. Señor Jesús, que nos llama ahora a la conversión, al cambio de vida. Reconociendo pues que somos pecadores, en un momento de silencio, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Padre. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que rico en misericordia, Dios que rico en bondad, Él siempre perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Tem piedad, Señor, tem piedad. Soy pecador, tem piedad. En piedad, Señor, tem piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y ponemos atención a la lectura del día. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl, te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió. Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote, Ve y destruya a esos pecadores y hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel, no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Gag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó, ¿Crees tú que al Señor le agrada más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Quien me da gracias, ese me honra. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas las obediencias y echas en sacorrotos mis mandatos. Quien me da gracias, ese me honra. Tú haces esto, y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien me da gracias, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevo. Palabra del Señor Hoy seguimos con las lecturas del primer libro de de Samuel y en estas lecturas se nos muestra a un Dios que exige el cumplimiento exacto de lo que ordena. Dios quiere que se cumpla lo que Él dice. Y en este caso Él ha dado una instrucción que es la destrucción del pueblo de los amalecitas que eran enemigos de su pueblo. Pero resulta que Saúl no cumplió con exactitud lo que Dios le había pedido. pensó que era mejor la decisión que estaba tomando. Incluso pensó que era mejor para Dios. Y la decisión que tomó era ofrecerle en sacrificio los animales que como botín habían arrebatado a Asaj. e incluso no lo había matado no lo había mantenido con vida. Y por eso Dios se enoja Dios se enfada y así se lo hace saber a Saúl a través de de Samuel porque lo que desea no son sacrificios ni holocaustos sino que que se le obedezca. A Dios lo que le agrada es la actitud de obediencia. No es el culto exterior no son los sacrificios no son los holocaustos. Dejarnos llevar por lo que Él nos pide es lo que nos engrandece no grandes manifestaciones de culto. Por eso el salmo que escuchamos el salmo responsorial resume al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. El salmo precisa no nos salva ofrecer becerros ni cabritos del rebaño sino seguir el camino de Dios y nosotros lo descubrimos en Jesús y en su evangelio. Seguir a Jesús es más que ajustarse muchas veces a las prácticas rituales. Por su parte el evangelio de Marcos nos narra otra controversia que tiene Jesús con los fariseos. Fariseos y discípulos de Juan nos decía la lectura entienden la religión como cumplimiento de la ley. Jesús ofrece un vino nuevo una tela nueva que no encaja en esas tradiciones religiosas. La novedad de la enseñanza de Jesús se basa en que la raíz de la vida religiosa en que la raíz de la vida espiritual y también en la humana consiste en disfrutar de su cercanía de su amistad en dejarse llenar de su amor de sus sentimientos de seguir su estilo de vida de acogerle y dejarse guiar por su palabra es necesario pues un cambio radical de mentalidad abrirse a la novedad del reino que Dios nos predica seguir a Jesús es más que ajustarse a prácticas rituales incluso aceptables como lo era en aquel entonces el ayuno es comprometerse afectivamente con su persona lo que supone romper muchas veces con los estilos de vida a los que les falta entusiasmo alegría e ir directamente a la alegre novedad de su persona y de su enseñanza la acogida del reino de Dios que está llegando en la persona de Jesús exige una fe no a base de remientos sino de comportamientos nuevos de entender cuál es la novedad del evangelio esa novedad que nos hace tener un cambio de vida una vida nueva por eso Jesús dice que los invitados alabora tienen un objetivo claro es regocijarse alegrarse y celebrar el amor nupcial como confirmación que la vida y el mundo tiene sentido hoy y se abre con esperanza al mañana por eso pese al dolor al desamparo la muerte la fiesta se da porque el amor finalmente es el que debe de triunfar uno no va a una boda para estar triste va a una boda para estar alegre y uno se regocija y disfruta cuando ve a una pareja que se ama por eso debe vivirse con alegría con amor debe vivirse con ambiente de fiesta y no con ayuno y estas lecturas del día de hoy nos llevan a preguntarnos en qué basamos nosotros los cristianos nuestra fe será que la basamos en someternos a las obligaciones que nos imponen los distintos preceptos contenidos en la ley o nos basamos en disfrutar de la alegría del amor de la cercanía de Jesús de su novedad de esa buena noticia que nos trae del evangelio a veces caemos en la tentación de querer hacer arreglos entre lo nuevo del evangelio o lo viejo con ciertos intereses nuestros como la búsqueda del poder la de la riqueza o la del placer o esa comodidad muchas veces egoísta que se despreocupa por los demás con estas lecturas pidamos al Señor que nos conceda su Espíritu Santo para que podamos testimoniar que Jesús es el novio que ha terminado con el ayuno que opaca la alegría del nuevo cristianismo y demos gracias a Dios porque a través de su palabra nos abre el horizonte y con alegría da sentido a la celebración de la fe de la esperanza y del amor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con esa filial confianza con esa filial obediencia que hoy la palabra nos enseña a través de ese error que comete el rey Saúl presentemos al Padre nuestras peticiones nuestras súplicas y oremos juntos y digamos renuévanos Señor con tu amor renuévanos Señor con tu amor el profeta Samuel pone la obediencia a Dios como fundamento de toda existencia que la iglesia entera pueda caminar siempre en la fidelidad a las exigencias del evangelio dispuesta a responder a los desafíos de los tiempos con seguridad humildad y diligencia oremos renuévanos Señor con tu amor Jesús trae al mundo la novedad de su anuncio oremos por los jóvenes para que en sus iniciativas y en sus deseos de cambio sepan entrar en diálogo con la historia oremos renuévanos Señor con tu amor Samuel no duda en reprender a Saúl que los padres los maestros todos los que se dedican a la delicada labor de educadores puedan acompañar hacia la verdad con lealtad y coraje a los jóvenes que le han sido confiados oremos renuévanos Señor con tu amor Jesús entra en diálogo con los que no comprenden sus gestos oremos por los políticos para que aprendan de Jesús el camino de las relaciones abiertas y correctas capaces de promover entre ideas diferentes la búsqueda común de justicia y de paz oremos renuévanos Señor ayer se celebraba en mi país Guatemala la toma de posesión del presidente medio medio algunos medios problemas que sucedieron en la toma de posesión pero pidámosle a Dios verdad que nos ayude a que este nuevo presidente que tenemos se preocupe por las necesidades de su pueblo hoy en Guatemala se celebra al Cristo de Esquipulas templo grande en Guatemala se llegan de todas partes del mundo a orar queramosle también que nos ayude y nos dé esa fe que tanto deseamos oremos al Señor sigamos orando también por todas aquellas personas que día a día nos piden que les acojamos con nuestras oraciones para que el Señor lleve paz y consuelo a sus vidas roguemos al Señor Padre amoroso Padre bueno como Saúl también nosotros hemos desobedecido muchas veces tu palabra no no mires nuestras infidelidades sino escucha nuestras oraciones por los méritos infinitos de tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos nos sentamos y hacemos nuestro canto de oferta por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el mar alivino sobre el altar son ofrendas de amor alivino serán después tu cuerpo y sangre se alivino sobre el altar son ofrendas de amor alivino serán después tu cuerpo y sangre se lloró bendito sea señor dios del universo por este pan y por este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación bendito seas por siempre señor ore hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia ore mira señor el rostro de tu ungido que se entregó a sí mismo en redención por todos para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad desde donde sale el sol hasta el ocaso por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro ya que con él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos el cual siendo dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria os sana os sana oh sana oh sana el cielo oh sana oh sana oh sana el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana oh sana oh sana oh oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias nuevamente te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu hijo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose domingo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección hoy en especial recordar a nuestros queridos hermanos felicidad Adolfo Gabriel George Manuel Graciela Eladia Benedicta Bolívar Rosario Pochi Cándida Leonel Magnus Edward Aurora Luisa Aura Egma Clementina José Adán Karim Marí Elizabeth Federico Silvia Dora Isabel Luis Carlos Juan Flora Marco Antonio y por todas las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra su esposo San José los apóstoles y los mártires San Antonio María Claret mártires de nuestra familia claretiana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos llenos de fe y llenos de esperanza la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos un saludo fraterno de paz cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo de piedad de nosotros de piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a participar de la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna para la distribución de la comunión por favor organizar dos filas al centro se les recuerda que la hostia debe ser consumida frente al ministro comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén abre los ojos al mundo de hoy algo brilla que ya no es el sol te da vida te da paz te da amor y libertad lucha contra el gran dominador para que termine la opresión es la fuerza que te da la justicia la justicia y la verdad Cristo es la luz que alumbra el camino es la verdad la vida la vida y el amor libertará a todos los hombres que van en voz de una salvación eres grande por tu gran amor eres sabio por tu humildad eres santo por tu paz tu pobreza y caridad has dejado la soberbia atrás ni te acuerdas de la envidia ya porque Cristo ha marcado en tu vida la señal Cristo es la luz que alumbra el camino es la verdad la vida y el amor libertará a todos los hombres que van en voz de una salvación 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar los avisos del día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fecha de inicio es el lunes 29 de enero a las 7 p.m. La inscripción es un trámite presencial y personal. Sábado 20 de enero a las 3 y 30 p.m. En el salón número 9, conversatorio sobre la familia, santuario de vida y esperanza de la sociedad, organizado por la pastoral familiar y dirigido por la doctora Lilia Urrutia de Palacios. Jueves 25 de enero a las 7 p.m. en el salón número 9, inicia el taller de oración y vida. Encontrarás más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial y en la pizarra del pasillo. Recuerden llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. Quiero agradecer a Dios por permitirme celebrar esta Eucaristía junto a ustedes. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que tengan bonita semana. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo el mundo, la salvación. María, María. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. Oh, María, yo te doy mi corazón. Oh, María, madre, yo te doy mi corazón. Oh, María, yo te doy mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.